bienvenidos a su canal de bienes raíces en el salvador mi nombre es vladimir mancía y tenemos una excelente opción una buena oportunidad para que usted se haga de unos lotes en primera fila con respecto a posición de carretera nos encontramos en el kilómetro 44 de la carretera litoral que conduce desde zacate coluca en dirección hacia san salvador o el aeropuerto y acá tenemos doble acceso justamente donde ve el camión allí puede ingresar o también podemos ingresar o salir justamente donde está aquel pica haciendo el giro hacia la carretera ahí tenemos los dos accesos pero ojo tenemos una tercera opción y la primera que es la más imprescindible el acceso directo a carretera usted lo puede hacer desde aquí ya que al adquirir estos cuatro lotes que tenemos acá en frente usted tiene derecho a construir su propia rampa comercial y puede poner un negocio acá al frente o simple y sencillamente su propia rampa para poder acceder directamente hasta su negocio para que usted vea que no es mentira aquí le voy a mostrar un ejemplo aquí han hecho una entrada para un tallercito que está funcionando en la zona así que usted quiere tener esta idea usted puede hacerlo acá sin ningún problema así que para los amigos que quieran hacer algo acá en el sector aquí le tenemos una excelente opción de negocio para que usted pueda poner un lote comercial o construir su casa con acceso directo hacia la carretera principal desde aquí usted nada más tendrá que trasladarse alrededor de ocho minutos y usted ya llegó hacia el aeropuerto internacional monseñor romero y vamos desde esta pared hasta la otra pared tenemos cuatro lotes cuatro lotes son los que hay acá y están cada uno de siete metros siete metros siete metros por veintiuno haciendo un área total de catorce metros por 42 metros de fondo 14 metros de frente 42 metros de fondo ya tenemos un baño ya esté acá funcional una fosa séptica y también esto parecería ser pues lo que es ya el área perimetral otra cosa es que los vecinos ya tienen construcción lateral construcción lateral allá también así que usted ya se podría ahorrar una muy buena parte en lo que respecta al dinero de esta propiedad al momento de hacerle arreglos acá por el tema de invierno se ha crecido el monte y podemos ver que nada más basta de hacerle una pequeña limpieza aquí si le va a tener que hacer algo usted para dividir con el vecino lateral y otra cosa que me gusta y es que tiene doble calle tienen doble calle así que usted sin problema se va a poder hacer de una bonita propiedad cerca del aeropuerto internacional monseñor romero esto es notificación asturias tenemos palos de almendro y también hay palos de mango aquí y allá al frente también creo que hay alguno de coquito pero ya me voy a fijar bien en lo que respecta a lo que viene siendo acá este sector para que veas la segunda fila viene siendo así hay casitas que las están pues haciendo con mejor cuidado con mejor intención y esto pues viene siendo ya lo que es la parte trasera de la propiedad igual 14 metros de frente con esta calle y 42 metros hacia el sector de la autopista esta es la gran casota que está construida a la par del vecino así que usted puede construir y dejar yarda adelante y yarda atrás área de parqueo sin ningún problema y puede hacer su propia rampa para poder ingresar hasta acá al inmueble así que también tiene cerca el retorno tiene cerca las gasolineras tiene pumas tiene texaco cualquier otra gasolinera de las más conocidas allá acá en el salvador usted la va a tener de inmediato y en las gasolineras tiene el servicio de cajeros para que usted de inmediato pueda ir a sacar dinero de su propia cuenta bancaria así que amigos para aquellos que están interesados acá tenemos una bonita propiedad de 14 metros por 42 son cuatro lotes cuatro lotes con fines comerciales los que se están vendiendo frente a la carretera litoral que conduce de zacatecoluca hacia san salvador o hacia el aeropuerto internacional monseñor romero precio de 95 mil dólares a negociar así que si usted en verdad está interesado escríbame mi número ahí está para que usted lo pueda encontrar en el primer comentario y en el área de la descripción más 503 76 32 46 27 y el más 503 79 52 80 42 básicamente esto sería la información completa que le vamos a estar dejando de este inmueble y le vamos a anexar ahora desde las alturas estamos ya mostrando lo que es el sector donde tenemos estos cuatro lotes en venta se encuentra justo al centro de esta pantalla la zona verde entre las dos estructuras de construcción y tiene el privilegio de contar con una franja que está totalmente pegada a la autopista ese es un derecho comercial que tienen cada uno de los lotes que se encuentran acá en toda esta primera fila de el sector Asturias estamos viendo todo lo que es la primera fila y también puede ver algunas construcciones que han hecho pegado a la autopista eso ya son negocios como comedores car wash y también algunas llanterías etcétera cosas que van bastante afín a lo que viene siendo al servicio automotriz y cualquier servicio que pueda tener tanto para las personas que van circulando en el sector tenemos acá el retorno que le permite tanto regresarse hacia la costa del sol o también regresarse hacia la zona del aeropuerto y San Salvador estamos acá básicamente cerca del kilómetro 45 47 o 48 de lo que viene siendo la autopista litoral acá al otro lado de la pantalla estamos viendo lo que viene siendo siendo lotificación Andalucía ese proyecto que está allá que está en pleno desarrollo y en expansión pero acá en este otro lado de la autopista tenemos ya un proyecto ya más avanzado y que se está haciendo un poco más comercial en el sentido de que ya se ven más locales en orilla de autopista estamos a solo 8 minutos del aeropuerto internacional Monseñor Romero y hacia allá más adelante tenemos a 3 minutos o a 2 minutos tenemos ya el desvío hacia la zona de la costa del sol a mano derecha y si usted continúa recto en 15 minutos ya llegó a el sector de Zacatecoluca también la autopista que lo lleva hacia Usulután San Miguel y la unión y al cuco bueno aquellos amigos interesados son cuatro lotes que tenemos en venta acá en este sector donde ya le mencionamos en lotificación Asturias y básicamente con propósito doble propósito porque porque va a tener el área para construir su casa si usted así lo desea y va a tener un extra usted tiene el derecho de colocar un negocio al frente de la autopista y justamente lo tenemos acá cerca ya centrado en la pantalla en la parte inferior este esos cuatro lotes está en medio de dos construcciones ya iniciadas que usted va a poder construir ahí su casa y también le quedaría muy bien un proyecto desde cero hacer una casa para Airbnb o también hacer un negocio en la autopista precio valor a la autopista precio valor a cancelar que está solicitando el dueño es de 95 mil dólares a negociar en este caso tenemos la ventaja que él está dispuesto a negociar son 95 mil dólares son cuatro lotes de 7 metros por 21 metros de fondo en total estamos hablando de un área de 14 metros de frente por 21 metros de fondo y para aquellos amigos interesados el número de contacto es el más 503 76 32 46 27 en todo caso si usted quiere hacer una reserva también va a poder hacerlo y si quiere programar visita para este lugar igual va a poderlo hacer sin ningún inconveniente así que queda hecho a la invitación para que ustedes amigos inversionistas hermanos que están en el extranjero y quieren venirse a El Salvador ya hacer su casita para su retiro y también aprovechar y hacer unas pequeñas inversiones aquí le queda ideal para ese tipo de comercio la zona se presta bien para el tema de hostales también para comedores y otros servicios más que puedan brindar en el sector más que todo para viajeros o también si usted la quiere totalmente para residir le va a ayudar completamente en ese sentido como vemos la información estamos a pocos minutos del aeropuerto también la distancia San Salvador y precio 95 mil dólares a negociar la calle que va hacia la derecha nos lleva hacia San Miguel la costa del sur la costa del sol y todo el oriente de la costa del sol y todo el oriente de El Salvador por la litoral aquí tenemos de nuevo los cuatro lotes más en la porción comercial que tenemos directamente hacia la autopista son cuatro lotes 95 mil dólares a negociar frente a la carretera estamos a pocos minutos del aeropuerto internacional Monseñor Romero y también tiene calle secundaria calle en la parte de atrás facilidad de agua potable energía eléctrica y ya tiene construido fosa séptica para que usted ya solamente se encargue de construir la propiedad que usted desea en la zona así que amigos vamos dejando hasta por acá el video mi nombre Vladimir Mancía y para todos aquellos interesados en invertir en El Salvador o si quieren poner propiedades en venta acá en El Salvador les queda mi número más 503 703 79 52 80 42 y el más 503 76 32 46 27 mi nombre Vladimir Mancía y este es su canal dedicado a la promoción de inmuebles en venta acá en El Salvador gracias por habernos visto hasta acá y en otro video nos estamos viendo para más propiedades en venta Gracias por ver el video